Vamos a iniciar entonces con nuestro sexto saber digital, sexto saber digital y último de esta unidad 2 que es manipulación de contenido digital. Ahora nos vamos a ir a los medios y multimedia, es decir archivos que son de tipo imagen, de tipo audio, de tipo video, ¿sí? Y esos son los archivos con los que vamos a estar trabajando, al igual que lo hicimos con los archivos de texto, con los archivos de datos, vamos a aprender a crear y manipular archivos que son de este tipo, medios y multimedia. Y como cada saber digital, pues este también tiene su definición. Es el conjunto de conocimientos y habilidades para la identificación por el contenido o por los atributos de archivo, reproducción, de visualización de videos, animaciones, imágenes, escuchar música o grabaciones de voz, producción, como realizar un video, componer un audio, tomar fotografías, edición, modificación o alteración de los medios, e integración de medios en un producto multimedia y su respectiva distribución en diversos soportes digitales. Todo esto a grandes rasgos, que significa que este saber digital les va a permitir a ustedes, no solamente identificar, eso ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, en la primera unidad, vimos los tipos de archivos, si era un archivo de audio, si era un archivo de video, lo podíamos identificar a través de sus extensiones. Ya sabemos identificar los archivos, ahora, también es algo muy sencillo el aprender a qué tipo de programa me permite utilizar qué tipo de archivo, es decir, si yo tengo un archivo mp3, pues eso lo puedo reproducir con un reproductor de música, y si yo tengo un archivo de mp4, pues eso es un archivo de video, entonces lo tengo que ver con un visualizador de videos, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera parte, digamos que ya está cubierta, ya la hemos analizado en unidades anteriores. ¿Dónde nos vamos a centrar? En la producción y la integración de los medios, y después en la distribución en los soportes digitales. Es decir, ya tengo mi video, profe, ya tengo mi imagen, ¿dónde puedo compartir estos archivos? En las plataformas digitales. ¿Cómo puedo subir un video a una plataforma digital? ¿Qué tipo de características y atributos le tengo que poner para que este archivo que voy a crear, pues pueda ser de contenido o distribución gratuita, libre o con algún tipo de licencia? De esto vamos a estar platicando justamente en este saber digital. Primero que nada, chicos, hay que diferenciar entre medio y multimedia. Son dos cosas diferentes, pero son muy relacionadas. Los medios son dos cosas. Uno, son instrumentos, o dos, son formas de contenido. ¿Qué significa son instrumentos? Mi celular es un medio, un medio porque a través de él puedo capturar medios, es decir, formas de contenido. Puedo capturar imagen, puedo capturar audio, puedo capturar video. Incluso puedo hacer animaciones tipo GIF. Entonces, esto es un medio, es un instrumento, una cámara digital, un micrófono, una grabadora. Esos son medios, es una forma en cómo se les conoce. ¿Cuál es el medio para grabar? Mi medio para grabar es mi celular. ¿Cuál es tu medio para grabar una canción? Pues mi medio para grabar una canción es mi micrófono. También se le conoce como medio a las formas de contenido a través de los cuales realizamos el proceso comunicacional. Por ejemplo, un medio puede ser un texto, un contenido gráfico, una infografía, un audio, un video, una animación. Los medios pueden ser estas dos cosas. No son sinónimos, pero son dos nombres o dos formas en que se les da a esta misma palabra. Multimedia es aquello que utiliza de forma conjunta y simultánea diversos medios. Por ejemplo, un interactivo que tenga texto, video y una galería de fotos. Por ejemplo, se me ocurre cuando ustedes llegan a algún lugar, una plaza, un centro comercial o van a un parque de diversiones, en los kioscos digitales, ahí ustedes pueden poner en la pantalla, pueden pushar para poner o activar o desactivar el sonido. Tienen texto, tienen imágenes, tienen un medio interactivo. Eso es un multimedia, ¿de acuerdo? Un multimedia, pues integra varias cosas al mismo tiempo. Un video interactivo también es un multimedia. Una presentación que tenga texto, botones que ustedes puedan pescar y cosas así, eso es un multimedia. Se trata de que yo puedo poner diversos medios al mismo tiempo. Entonces, desde el video que ustedes ven, donde aparece en el karaoke, no, aparece el texto, la letra, la canción de fondo y además, bueno, pues eso ya es un multimedia. El mundo digital está cada vez más entrelazado con el mundo físico. Eso es algo que ya hemos dicho anteriormente. Por lo que el conocimiento de los canales de comunicación, las herramientas para el proceso, el procesamiento de información y el uso de formatos y protocolos altamente compatibles con diferentes sistemas digitales, son cada vez más necesarios para que nosotros nos podamos desempeñar adecuadamente en ambos entornos. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que una de las competencias que seguramente la utilizan o la han desarrollado hasta cierto nivel es tomar una fotografía, capturar un video, mandar un mensaje de audio. Son cosas que nosotros ya sabemos y que cada vez se están volviendo más necesarios. Incluso con esto de la pandemia, pues para nosotros los profesores fue así como que una necesidad del poder hacer, editar y enviar archivos multimedia para los estudiantes. Claro, no todos con el mismo nivel de competencia, pero sí al menos en un nivel elemental. Y entonces este conocimiento de la producción multimedia es importante. El sujeto, o sea nosotros, es plenamente libre de acceder a la información e incluso de manipular como mejor le convenga. Y para hacerlo necesita de herramientas digitales para la edición de datos que por su carácter de informático se pueden definir como información y por ende deben ser poder accedidas sin restricciones. Sin restricciones. Tanto para su uso como para la modificación de su código. El acceso irrestricto al software y a su código es el principio fundamental del software libre. ¿Se acuerdan del software libre? Ya lo habíamos platicado cuando vimos el saber digital número 3. Ya habíamos visto cuál es la característica y por qué se le llama libre. No solamente yo puedo acceder a él de forma gratuita, sino también porque la gente es libre de poder acceder a él, de poder apropiarse de él como una herramienta de manipulación de datos. Es libre de modificar su código. Y esto ya lo habíamos visto cuando vimos los programas especializados. ¿Por qué lo estamos volviendo a retomar? Porque justamente una de las industrias o uno de los sectores en donde la gente normalmente no se da cuenta de la falta de libertad para la creación es en el área de la creación de contenido. Es decir, una persona que dice, ah bueno yo voy a hacer mi canal de YouTube, voy a empezar a subir ahí recetas de cocina, voy a empezar ahí tutoriales de maquillaje, voy a empezar a subir ahí consejos para tratar mejor a tus mascotas o que tus mascotas tengan una vida más feliz. Lo que sea que ustedes quieran. Muchas veces que hacen las personas, bueno yo quiero empezar a hacer mi contenido, perfecto, ¿qué programas puedo utilizar? Y se van y agarran y empiezan a buscar en internet y en internet obviamente las primeras opciones que les van a salir son las opciones comerciales. Y lo podemos ver en muchos videos que dicen, no, usa el nuevo programa, el de Adobe After Effects y que te hace decir tus videos super padrísimos. No, utiliza el Sony Vegas, utiliza el Adobe Premiere, utiliza esos editores como Illustrator, el Photoshop. El Photoshop estoy seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez la palabra Photoshop y tienen una idea de que es un programa que sigue para la edición de fotos, aunque nunca en su vida lo hayan visto, entonces para que vean que tan fuerte es el poder comercial que tienen estos programas, que seguramente esta palabra la han escuchado, así como se los dije, ¿no? Pero, muchas personas que se encuentran en este mundo de la creación de contenido, no se dan cuenta que al hacer sus ediciones, sus diseños, sus producciones a través de esos programas, están perdiendo la libertad de sus propios archivos. ¿Por qué? Si yo creo un diseño con un programa como Illustrator, yo muchos años usé Illustrator, ese programa me crea un archivo con una extensión .il, .ai, perdón, Adobe Illustrator, .ai. Y ese archivo no es compatible con programas de diseño, es decir, yo lo guardo, un día anuncia Adobe, quebramos, listo, se acabó Adobe Illustrator, se extinguió el programa del planeta, y ese archivo que tenía la información del diseño que yo hice, ya lo perdí. Claro, hay algunos programas que tienen la posibilidad de rescatar y hacer compatibilidades, pero ya no con las mismas características. Entonces, a eso me refiero con que pierdes la libertad de tus archivos. Cada cierto tiempo, sacan la versión nueva. Ahora adquiere el Adobe Illustrator 2021 y el 2018, 2019 que tú tenías, ya fue. ¿En qué sentido ya fue? Que si a ti viene alguien y te manda un archivo que está en Adobe, está hecho en la versión 2021 y te lo manda a ti, ya fuiste, no lo puedes abrir. ¿A qué te obliga eso? A que tengas que adquirir la nueva versión, la nueva licencia, que es súper cara. O, por el contrario, que tú tengas tu archivo en la versión antigua, y de momento las versiones nuevas te dicen, bueno, de tal año para tal año ya no nos va a abrir la versión nueva. Entonces, si tú dices de 2016, ah, mira, yo de 2018 para adelante, entonces yo ya no voy a poder abrir tu archivo. No, pero eso es la obsolescencia programada. Y también se hace mucho en el mundo de los programas que son de edición, porque ahí está la lana. O sea, ahí quieren que la gente entonces esté consumiendo, comprando y comprando la licencia. Y al mismo tiempo que estás gastando una lana comprando las licencias, también estás perdiendo la propiedad de tus archivos. Es decir, mis archivos no son mis archivos porque ya no tienen una perpetuidad. Es decir, son perecederos. Si yo, si cambia el tiempo, si cambia la versión de otro programa, van a morir mis archivos. En cambio, si utilizan software libre, que es gratuito, que es propietario. Es decir, ustedes son los dueños de ese software. Y ustedes lo pueden modificar y utilizar a su antojo. Estos programas les van a permitir a ustedes que todos los archivos que generen justamente puedan ser usados nuevamente. No solamente por otros softwares libres, sino por otras versiones nuevas. Y esos no van a expirar. Son las diferencias que hay y a veces como que cuesta un poquito de trabajo entender o poder verlo. En la producción multimedia, hablando como actividad, es una producción que también es liberadora. Ya que el usuario común de tecnología digital tiene en sus manos la posibilidad de colocarse en la silla del director. ¿Qué significa esto de colocarse en la silla del director? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer videos o grabar algún video, se siente padre el poder controlar qué es lo que aparece en pantalla, qué es lo que no aparece en pantalla, cuáles son los efectos que tiene. Todo eso que un director de cine hace lo puedes hacer con recursos tan sencillos como una cámara, un teléfono celular, un micrófono, etc. Entonces van a tener ustedes la capacidad de asumirse como creadores de contenido y de presentarse ante una audiencia por medio de las habilidades de comunicación, técnicas y creativas que logran plasmar en sus productos. Entonces aquí entra mucho en juego la capacidad de creatividad que ustedes tengan. Por una parte, deben de poder manejar los programas, al menos a un nivel de edición muy básico, poder producir sus medios, sus multimedios, es decir, poder exportar esos archivos y también poder plasmar, o sea, conocer cuáles son las mejores estrategias para poder comunicar sus ideas. Mediante el uso del software libre, también llamado software con licencia pública general, GPL, el productor multimedia podrá apropiarse de la herramienta, no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones técnicas y legales, lo que les decía justamente. El uso del software libre para la producción multimedia es entonces una actividad doblemente liberadora, que puede beneficiar también a su audiencia si el productor multimedia decide utilizar una licencia de autor flexible de atribución no comercial y de licenciamiento recíproco como Creative Commons. ¿Qué es eso de Creative Commons? Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero les puedo adelantar que usar una licencia de Creative Commons les permite a otros usuarios poder reutilizar su contenido y eso no les quita a ustedes la propiedad o la autoría intelectual, es decir, sigue siendo mi contenido pero modificado por tal persona con el reconocimiento del trabajo original que se tenía. Entonces, esto por un lado les va a permitir a ustedes proteger su autoría, como les decía, y dotar al producto de ciertas limitaciones de uso, por ejemplo, evitar su uso comercial y por otro lado va a facilitar su difusión y reproducción. Es decir, yo como creador de contenido, y ahora les voy a hablar desde mi experiencia, para los que no sepan, creo que algunos ya lo saben, yo tengo un canal de YouTube ya desde hace casi dos años. Entonces, pues ahí he subido algunos contenidos, no solamente relacionados con el área de matemáticas, sino también algunos videos para profesores y recientemente, pues, en la plataforma de TikTok, pues he hecho algunos otros, ¿no? Entonces, cuando uno hace creación de contenido y comparte sus trabajos con un tipo de licencia como la de Creative Commons, esto te va a permitir que la gente pueda reutilizar tu matemática, y tú vas a ponerle las restricciones que quieras. Bueno, yo quiero que lo puedas utilizar, pero no puedes comercializar con él. Es decir, no puedes venderlo, no puedes monetizar con él, o sí puedes monetizar con él. Entonces, esto ya va a depender de las atribuciones de que cada uno le quiera dar. Hay gente que, por ejemplo, se dedica a crear música, 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 hace sus pistas, sus mezclas, todo, y lo suba a YouTube y le pone la licencia de Creative Commons 4.0 internacional, que permite utilizar esa música e incluso comercializar. Es decir, que si yo le pongo esta música a mi video de fondo y la subo a YouTube, voy a poder monetizar con esta canción y no voy a tener ningún problema, porque esta persona lo ha decidido poner en licencia libre. Este tipo de cosas son las que uno se puede encontrar cuando entra al mundo de la cultura libre, sobre todo, la creación de contenido en general. Es importante, chicos, señalar que nosotros como usuarios, o sea, nosotros usuarios del mundo digital, que nos podemos ver en este papel de productor multimedia, justamente lo que decíamos anterior, con anterioridad. O sea, nosotros nos encontramos en una época en la que muy fácilmente podemos acceder a contenido digital y también muy fácilmente podemos estar en esta parte de poder producir contenido multimedia. Desde hacer un video, un meme, grabar un audio, enviar un audio editado, ese tipo de cosas nos convierte en unos productores multimedia. Claro, algunos con un nivel más avanzado que otros, pero al final de cuentas, como productores. Y hay varios niveles en los que nos podemos ubicar y en los que se ha desarrollado, digamos, históricamente el usuario como productor multimedia. En un primer momento, los usuarios eran solamente consumidores. Es decir, cuando esto del internet comenzaba, era únicamente para revisar materiales. Aquel que se dedicaba solamente a revisar materiales y a compartir contenido. Y esto es muy común verlo en gente que únicamente entra a internet pues a descargar algún video, alguna canción, a compartir algún meme, a compartir algún recurso. O sea, solamente nos vamos a dedicar a consumir. Esta es una etapa y también la forma en cómo ha ido evolucionando. Y nos podemos ubicar nosotros en este nivel. Si solamente me dedico a consumir, pues estoy en un primer nivel, digamos en un nivel básico. Ahora, también puedo estar ubicado dentro de un nivel de colaborador. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros ya empezamos a compartir información personal. Y esto pudiera ser alguien que, pues tenga dentro de sus redes sociales una cuenta tal vez de Instagram, una cuenta tal vez de Facebook, de Twitter, en donde comparta, por ejemplo, en Twitter puede compartir frases, reflexiones, pensamientos, sucesos de su día a día. Hay gente que hace hilos explicando, no sé, algún evento, algún suceso, algún chisme. Hay gente que, por ejemplo, usa su cuenta de Instagram para publicar cosas de su negocio o simplemente para publicar cosas que va viviendo el día a día, para contarle a sus amigos, pues las cosas que le van ocurriendo. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando posteas en Facebook, que te encuentras en tal lugar, subes algunas fotos, haces algún tipo de recomendación. Bueno, pues ahí ya somos un tipo de colaboradores. Y nos conectamos con otros usuarios. Es decir, empezamos a tener algún tipo de interacción. En ese nivel ya estamos siendo colaboradores. Fíjense, no necesitamos hacer grandes ediciones para lograr estar en un nivel de colaborador. Desde el simple hecho de compartir algún archivo, algún recurso multimedia, o un medio como fotografías, imágenes, cosas así, con nuestros amigos, con nuestros contactos de redes sociales, ya estamos en ese nivel de productor multimedia. Ahora, un poco más avanzado se encuentra el constructor. El constructor, quien crea sus propios objetos digitales, es decir, aquel persona que ya le mete un poquito más de esfuerzo a la edición, que ya hace sus propios memes, o sus propios videomemes, o de momento comparte algún contenido, es aquella persona que ya tiene tal vez un canal de YouTube, que en su Instagram sube contenidos ya como que más especializados, hace imágenes para compartir, hace sus propias ediciones, entre otras cosas. Y además, se preocupa porque sus productos vayan fluyendo por la web. Es decir, ya no solamente, ah, bueno, lo voy a publicar con mis amigos, lo voy a compartir, no, sino que me voy a encargar de que este contenido se vaya por la web. Y para eso, no únicamente existen las redes sociales. Algo que hay que tomar en cuenta, chicos, es que el contenido multimedia, si bien, la forma más frecuente en que podemos conocerlo, observarlo, compartirlo, es a través de las redes sociales. Pero, el contenido multimedia no es exclusivo de las redes sociales. Existen muchas plataformas en las que nosotros podemos compartir, usar, descargar contenido multimedia. Hay plataformas, por ejemplo, tenemos YouTube, que propiamente es una plataforma y no tanto una red social. Tenemos plataformas como Wikimedia, por ejemplo. Tenemos plataformas como Flirr, tenemos plataformas como Vimeo, donde también podemos cargar videos. Tenemos plataformas como SoundCloud, en donde podemos nosotros compartir archivos de audio. Tenemos, pues, varios tipos de plataformas y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿no? Pero, entonces, ya el creador de contenido a un nivel de constructor, se ocupa de que esos contenidos también se vayan difundiendo por la red y no solo por la web y no únicamente en las redes sociales. Ok, chicos, vamos ahora a ir ahondando en cada uno de los tipos de producción que vamos a abordar en este curso. Primero, vamos a iniciar con la producción de imágenes digitales. Entonces, las imágenes digitales pueden producirse de diversas formas y va a depender de los métodos de generación que utilicemos, los tratamientos y la representación que esos van a tener. Hoy en día, nosotros podemos generar fotografías, ilustraciones e imágenes vectoriales mediante el hardware y el software adecuado. Es decir, si nosotros tenemos una buena cámara fotográfica, sí, entonces vamos a tener una mejor calidad de la imagen que si usamos una cámara, pues, bastante, bastante pobre, ¿no? O sea, pobre no en el sentido económico, sino en el sentido de la calidad. Hay que saber diferenciar entre ellos, ¿no? Yo puedo tener una cámara que me costó carísima, pero, pues, no tiene una buena calidad de video. Entonces, de nada me sirve que me haya costado tanto. Las imágenes digitales, como cualquier tipo de dato que reside en Internet, siguen el curso que van trazando los usuarios al encontrarlos, duplicarlos, modificarlos y retransmitirlos. Es decir, el flujo que van a tener las imágenes que nosotros producimos, pues, van a tener la característica de ir compartiéndose en Internet según, pues, la interacción que los usuarios tengan con ella. Un meme se puede llegar a ser así súper viral, si está muy bien hecho, si resume una idea o un chiste así de forma muy concreta, con pocos elementos gráficos. O sea, si ustedes se han fijado, los memes no están así cargados, o sea, si incluso algunos no tienen la mejor calidad. O sea, si tienen una calidad súper chafa. Pero, ¿qué tienen que tener? Comunicar una idea muy concreta, una realidad, una burla, una sátira hacia lo que nosotros vivimos en la realidad, o incluso puede ser algo. O, por lo general, son escenas de películas que se pueden aplicar a algo que está pasando en algún momento en específico. Y pudimos ver los memes justamente con lo que pasó hace 15 días, ¿no? Que una semana que se coronó el Cruz Azul, entonces, empezaron a salir los memes acerca de que se ha restablecido el orden del mundo, y ese tipo de cosas. O sea, podemos notar que los memes son temporales, es decir, se pueden ubicar en un momento específico de nuestra época, porque representan una realidad en ese entonces, ¿no? Bien. Para la producción de imágenes digitales, hablábamos del software también, entonces, no solamente es el hardware con lo que nosotros obtenemos nuestras imágenes, en el dado caso de que sean fotografías, sino también del software con el que nosotros modificamos, editamos, convertimos, exportamos estas imágenes. Si nos vamos por la parte comercial, los softwares más conocidos para este tipo de tareas son el Photoshop, por ejemplo, que nosotros vemos en este logotipo, Illustrator, ¿sí? También tenemos otro conocido como es el CorelDRAW, CorelDRAW, que es el que dice que está aquí. Pero si nos vamos por la parte de software libre, podemos encontrarnos con uno de los que yo les he platicado y que les compartí, que es el Inkscape. Tenemos también PixArt, que es una aplicación que nos va a permitir justamente la edición de forma gratuita. Y tenemos el software GIMP, o GIMP, según como ustedes le quieran decir. Yo le digo GIMP. Este software que nos va a permitir justamente hacer edición de fotografías. está más enfocado a la edición de fotografías, porque nos permite hacer retoques, realces, hacer, pues, algunas difuminaciones, quitar fondos, etc. Si ya tuvieron la oportunidad de ver ahí los tutoriales, pues, sabrán más o menos de qué trata este software. Bien, chicos. Ahora, en cuanto a la producción de audio digital. La producción de cápsulas de audio es una actividad que, como cualquier tarea de creación de contenido, necesita de un propósito. Claro, hay muchas personas, y ahorita ya se puso súper de moda, pero créanme que la creación de podcast es súper, súper, súper antigua. Es decir, los podcast existían desde, casi, casi desde que la radio existe. Y es que los programas de radio, si ustedes se ponen a verlos de esa forma, son podcast, al final de cuentas. Tú te conectas, escuchas a una persona, hablan de un tema en particular, y te van dando cápsulas de información, ponen canciones, lo van alternando, pero es una especie de podcast. Y ahora, los programas de radio, pues, ya no únicamente los vamos a encontrar en, pues, en las estaciones de radio, sino también ya se encuentran en internet. Entonces, los podcasts que se han hecho muy virales últimamente, ya todo el mundo tiene su podcast, ¿no? Ahí se graban, ahí en su estudio, con sus micrófonos y todo, fresa. Pues, eso realmente no es un podcast esencialmente. Es decir, en un podcast no necesitas grabar una imagen, porque todo está en el sentido que da la producción del audio. Es decir, con un podcast tú puedes hacer que las personas imaginen ciertas situaciones, porque tú los vas conduciendo en lo que quieres despertar en la gente, ¿no? Si es un podcast de comedia, si es un podcast informativo, si es un podcast deportivo, si es un podcast educativo, bueno, tiene distintos matices, ¿no? Entonces, pero indistintamente del área en el que está enfocado, estoy hablando ahorita de una actividad particular, no el podcast, pero producir audio tiene que tener una idea y un propósito claro. Entonces, es necesario planear muy bien, ¿sí? Aunque se trate de una producción de contenido libre, o hasta cierto nivel improvisado. Es decir, aquellas personas que literalmente solo se sientan a platicar, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué piensas acerca de ese tema? Aunque solamente se sienten a platicar, tienen que tener una guía de las preguntas que se van a abordar, porque tiene que ser una plática fluida, una plática continua, y no así como que, ah, chispas, ya no sé qué decir, y hasta ahí se acabó el programa, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una planeación, una intro, un cierre, unos enlaces, unas cápsulas, unas secciones, etc. La producción de audio desde su planeación debe considerar ciertos elementos que determinarán tanto el formato como la forma del producto final. ¿Ya estamos? Y, bueno, pues aquí, este, unos de los programas, pues, más usados para la edición. Estos son algunos, ¿eh? Porque existen muchos más profesionales. Yo les estoy mostrando unos que hasta cierto punto, pues, son tan comerciales y conocidos y usados por la gente común, digámoslo. Pero, pues, aquellas personas que se dedican a la música y que producen o editan música a través de una computadora, pues, ahí pueden utilizar otros programas más sofisticados. Pero, unos que les pueden servir para editar audio de la parte comercial, el Adobe Audition y el Sony Vegas, que propiamente es un programa de edición de video, pero en el que nosotros podemos también dedicarnos a la edición de audio, sin ningún problema. Pero, por otro lado, tenemos un software libre que es bastante, bastante bueno y que lo pongo en solitario porque, pues, yo no he encontrado otro que me sea de utilidad, que sea de software libre y que tenga todas las potencialidades que éste tiene, como es el Audacity. El Audacity es un buen software y, pues, más adelante vamos a averiguar un poquito acerca de este software, de cómo funciona y cuáles son las potencialidades que éste tiene. ¿De acuerdo? Y ahora, en cuanto a la producción del video digital. ¿Cuándo se potencializa la producción de video digital, chicos? Lean la siguiente fecha. La producción de video por parte del usuario común, porque, obviamente, la producción de video existe desde años atrás. O sea, imagínense, desde que el cine era en blanco y negro, existe la producción de video. O sea, eso no es algo nuevo. Pero, pues, esta actividad solamente la realizaban, pues, las casas cinematográficas, algunas productoras, algunos cineastas o los que querían, pues, probar justamente cómo era esta producción de video digital. Y sí, había algunos usuarios que se dedicaban a la producción de video, pero eran muy poquitos. Ahora, dice, esta producción por parte del usuario común, o sea, como nosotros, es un fenómeno que desde 2005 ha inundado internet con videos de calidad y contenidos diversos, producidos por usuarios con capacidades, herramientas de software y equipo para producción igualmente diversos. ¿Por qué creen ustedes que esta producción explota a partir de 2005, chicos? En efecto, YouTube nace alrededor del año 2005 y con ello, pues, empieza una producción masiva, masiva de videos digitales. Y podemos encontrarnos los videos más así, con una producción más mala, hasta los videos con una producción así, muchísimo mejor que las cinematográficas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar de todo tipo de videos, de todo tipo de contenido. Es una plataforma en la que, si quieres aprender algo, simplemente pones lo que quieres aprender y con una garantía casi casi del 90, 95% vas a poder encontrar ese tema del que tú estás buscando. Existen de todos tipos, de todos colores, de todos los idiomas y, bueno, pues, ahí ustedes ya sabrán, habrán tenido la oportunidad de encontrar algún contenido en internet, sobre todo en esta plataforma. La producción de video con un equipo de grabación accesible para el usuario común, como una herramienta de software libre en un equipo de cómputo convencional y su fácil publicación en medios electrónicos, es una actividad que hoy por hoy se encuentra al alcance de cualquier usuario de computadoras. Es decir, no tenemos pretexto para decir, chispas, es que yo no puedo editar este video porque yo no sé. Existen tanto aplicaciones para celular, para tabletas, que te pueden hacer una edición súper sencilla de tus videos, así como programas para computadora, tanto comerciales como libres, que te van a permitir también lo mismo, hacer una edición de tu video. Incluso muchos celulares, o sea, los que nosotros tenemos cuando los adquirimos, ya el propio celular, la propia marca del celular, trae su propio editor de video, así un editor simple, al menos te va a permitir recortar tu video. ¿Qué es la edición más sencilla que le pueden hacer? Recortar una parte del video y producirla y exportarla, o ponerle alguna cosita encima, algún texto encima, subtítulos, qué sé yo. Son las ediciones más sencillas que se le puede hacer a un video. ¿Sí estamos? Entonces, hoy en día no hay pretexto para decir, ah, no puedo editar. Y para ello también contamos con herramientas de software libre, como las que les he mencionado. Dentro de las herramientas de producción de videos digitales, se encuentran, como siempre, la parte comercial, tenemos el Sony Vegas, tenemos el Adobe Premiere, que ahorita viene acompañado de otro programa que muchos utilizan, que es el After Effects, que le hace muchas cosas inmortales a tu video, y que, o sea, para gente que se dedica mucho a esta parte, pues seguramente podrán encontrar muchas herramientas útiles en ese programa. También tenemos el iMovie, para los que son usuarios de Apple, y un editor así súper conocido, tal vez por muchos, no sé si actualmente sigue siendo usado, pero ya con menor frecuencia que antes, porque era el editor más simple de utilizar, el que todas las computadoras con sistema operativo Windows lo traía, que es el Movie Maker. Y este te permite hacer algunas ediciones ahí súper sencillas, pero hoy en día, pues ya contamos con algunos editores, que también son sencillos, y que ya no son tan básicos como este del Movie Maker. Ahora, por la parte de software libre, yo les puedo platicar de dos, uno de los principales, que el que más me gusta y el que más utilizo, que es el Kdenlive, y el otro que es el PTV, que son dos potentes software libres, que pueden servir para la edición de video. Y tantacatán chicos. Bueno, pues aquí en la bibliografía van a poder encontrar, si ustedes consultan estos documentos, son manuales, por ejemplo, tenemos el manual de diseño e imagen digital con software libre, el de producción de video con software libre, el de producción de audio con software libre, están disponibles en la plataforma Wadi Virtual, y si ustedes los descargan, pueden encontrar, o sea, además, más descripciones, más herramientas, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues aquí está la bibliografía chicos, para que ustedes puedan andar más en estos conocimientos.